De las 6 arrancadas hasta las 7 y algo, más o menos, la gente. ¿Cuántas colaboradoras hay? Somos 10. Muy bien. Bueno, están muy contentas, uniformadas, muy organizadas, muy bien construido el comedor. Sí. ¿Quién las ayudó en la construcción? Y nosotros, nuestros compañeros, nomás hicimos todo este centro cultural, vendría a ser para darle la comida a los chicos. Tenemos talleres, merendero y, bueno, un montón de cosas. Cine también tienen. También, señora Valeria, buenas tardes. Mirando la cámara, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Acá en esta organización, digamos, entre gente del barrio, gente de los planes, nos damos una mano entre todos. Tenemos talleres para los chicos, tenemos folclore, tenemos música, tenemos apoyo escolar, tenemos merendero, comedor, deporte también. Se les da la leche, la comida. Nosotros trabajamos martes y jueves, dos veces a la semana. Nos vamos turnando. Después tenemos el otro de la comisión vecinal, que da en distintos días. Vienen 300 familias a retirar la comida. Ya a partir de las 5 de la tarde ya empieza la fila. Señora, ¿a las 6 se da? A las 6 se da y ya a las 5 ya tenemos gente acá esperando. ¿Algún celular? Sí, sí, el de Paola, acá nuestra referente. A ver, señora, como para que el vecino traiga, si quiere colaborar, traer algo. Bueno, denle mi número de teléfono, 954-617-469. Gracias. 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 Gracias.